Regresamos a De Buenas y tenemos la mejor información, pero Aurora nos tienes otra recomendación, vamos contigo. Así es, de recomendación en recomendación andamos. Y es que también si ustedes tienen de repente hambre como eso de la una, de la tarde a la una, de la madrugada, pues sin duda pueden ir a Tlayudas El Negro y van a encontrar un sinfín de tlayudas, de rachera, de costilla, de tazajo, de chorizo. No bueno, un sinfín de carnes, pero también si andas como en la onda vegetariana, pues también solamente hay de puro quesillo, también hay quesadillas de quesillo, también hay tostadas de quesillo, hay flautas, hay un sinfín de comida que tú la puedes acompañar con un café de olla o con el té de limón, que sin duda es una excelente opción, refrescante sobre todo, y los puedes encontrar en Guerrero. Ellos también tienen servicio a domicilio, así que tú los puedes contractar a través del 951-227-1700 y están ubicados en la calle de Vicente Guerrero. Ahí vas a poder encontrar a Tlayudas El Negro, pues para también cenar algo rico como una tlayuda que no puede faltar aquí en la cocina oaxaqueña. Pero hablando de comida, ya seguimos otra vez en la entrevista con la hora de la luz. Para hablar sobre todo, ¿qué pasa si nosotros combinamos las frutas dulces con las ácidas? Bueno, eso lo que generaría es una fermentación en tu estómago, en tus intestinos, y por lo tanto fermentación desde la trofología es intoxicación. Ok. Entonces ahí es donde empezamos a tener momentos difíciles del estómago, ¿no? Sí, a hacer ruidos raros. Sí, a hacer ruidos raros, claro. Gases, inflamación, o sea, cuando ven a una persona con su estómago ocultado, No, no está gordo, está inflamado. Exacto, lo que tiene es, de verdad, es intoxicación en sus intestinos, hay que depurarlos. Yo creo también que es muy importante porque de pronto las mamis en casa como que se quieren lucir dándoles frutas así, como de todas las frutas, porque es muy bueno. Y estamos cometiendo un error que es esto justamente, ¿no? Una especie de intoxicación pues dentro del estómago que genera estos malestares y luego por eso los niños ya no quieren seguir comiendo las frutas. Sobre todo los bebés, ¿no? ¿Cómo es recomendable darles a los niños las frutas? Bueno, las frutas, cuando la mamá deja de amamantar, es súper recomendable que empiece con ese primer alimento. ¿Con cuáles les sugerimos? Las frutas dulces por una cuestión del paladar que le van a gustar mucho más. Hay una tendencia ahora que es el baby led winning, que lo que hacen es darle un trozo grande de fruta, por ejemplo, así su platanito, ¿no? Esa cantidad, por ejemplo, ¿no? Sí, se lo entregas al bebé y él con su manecita va a estar comiendo, o sea, no importa que todavía no tenga sus dientes, va a estar como medio chupando porque las frutas también son blanditas, elijan frutas blanditas. Y el bebé solo con su cuerpecito dice, bueno, hasta aquí ya estoy lleno. Así estás criando a tu bebé de una manera independiente. De pronto les dan la papilla, que no es tan machinera, no vamos a decir que es tan machinera, pero bueno, pues. Que hierven la manzana. He visto que hierven la manzana y se la dan así como papilla también. Entonces estás quitando todas las vitaminas, los minerales, las enzimas que tienen las frutas. Además, yo creo que la manzana por sí haría otra forma de estimular la boca o las encías, ¿no? Para poder hacer más rápido el proceso. Un bracito de manzana fría igual cuando le están creciendo los dientes, que lo chupen. Entonces, pues hay muchas opciones. Yo sé que en lo que es la crianza de tu bebé tienes como, ay. Ya sé, el miedo total. Y todas las recomendaciones de todas, ¿no? Ajá, y no sabes qué seguir. Yo como trofóloga especializada en gastronomía medicinal te voy a recomendar frutas dulces para tu bebé y que tengas ese momentito, o sea, para ti y que él tenga ese momentito para él, que él pueda aprender a comer solito. No importa que se ensucie, ¿no? Que aprovechen, que disfruten, por eso es. Oigan, vamos a hacer rápidamente un cóctel. ¿Qué elegiríamos, por ejemplo? ¿O qué recomendarías tú? Yo elegiría, por ejemplo, mango. Sí. Rico, rico. Que ahorita es temporada, ¿eh? También hay que ver si hay fruta cuando es temporada. Y normalmente hay mucho mango siempre. Papaya. Este, igual, pues sí, unos platanitos que a todos los mexicanos les encanta. Y igual manzana, como por ejemplo estas cuatro frutas. Y ya vieron que fue como una dosis de, como tres pedacitos de fruta para, ¿no? Como una dosis así. Pues sí, algunas. ¿Cuántas frutas se puede comer? No, 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 no tienes ningún inconveniente. O sea, puedes comer hasta que te deshaciar. Esa es la manera de comer, en realidad. Claro. Comer hasta que te llenes. Y ya. Y cuando tú te nutres realmente, no te da hambre. Porque tu cuerpo ya tomó lo que necesitaba. Claro. Quiero contarles algo, una excepción a la regla, porque como latinos nos encanta. Ay, si no se puede esto. Bueno, ¿cuáles son las excepciones para combinar la fruta de postre, por ejemplo, que tenemos mucho esa costumbre? La piña, la manzana y la papaya. Esas tres frutas las podrías llegar a comer e incluso mezclar en tus ensaladas. Ah, muy bien. Porque son frutas digestivas, son como frutas neutras que en realidad te van a estar ayudando a la digestión. Piña, manzana y papaya. Oye, una ensalada con eso se ve muy bien, ¿no? ¿En dónde te pueden encontrar, Mora, para las personas que nos están viendo y si quieren poner en contacto contigo? Pues me pueden buscar en mi Facebook, Amora Luz, y ahí con gusto estoy a su servicio. Muchas gracias, Amora, por acompañarnos hoy. Y esperemos que, si ustedes quieren tenerla, pues escríbanos de nueva cuenta para que la invitemos con algún tema especial. Ya vimos que, bueno, pues este tema siempre es importante tomarlo en cuenta en casa para la nutrición de nuestros hijos. Pero vamos a otra sección, ¿verdad? Así es, vámonos a la sección de Hazlo Tú Mismo, que Marianita nos hizo por ahí un moño que les va a gustar muchísimo en manualidades, Miguel. ¡Miguel Fiestas presenta! ¡Hola amigos desde Buenas! ¿Cómo están? Estamos en nuestra sección de Hazlo Tú Mismo y el día de hoy me acompaña mi amiga Berta Santiago de Manualidades Miguel y el día de hoy nos va a mostrar cómo hacer un moñito, que por cierto, ellos van a estar haciendo un curso, así que mucha atención para que se enteren de qué se trata. Así que, Berta, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vas a mostrar a hacer un moñito, ¿verdad? Claro que sí. Pues iniciamos. El moño que vamos a hacer va a ser ahora este modelo. Y los materiales que necesitamos van a ser los siguientes. Necesito un listón satinado del número 9, listón de orgasmo estampado, satinado para amarrar el moño, silicón frío, tijeras y un broche francés. Iniciamos. Tú dime en qué te ayudo y comenzamos para que el público vea cómo hace un moño. Primero que vamos a ocupar este listón, vamos a ocupar para amarrar el moño. Sí. Entonces, aproximadamente, nos vamos a llevar lo que es un metro de este listón. El primer paso va a ser, es un moño que vamos a hacer nada más de dos gazas. Bien. Entonces, vamos a dejarle lo que se llama una colita al moño. Si se dan cuenta, va a ser muy fácil el moño. Vamos a ponerle primero acá, uno acá. Este otro va a ser una parte de encima. Sí. Ahora vamos a checar. Podemos mostrar que hacemos como un cruce, todavía el moño no está realizado bien. Todavía no está realizado. Después, vamos a hacer lo que es esta forma. Vamos a checarle que queda el mismo tamaño que el otro. Ok. Y entonces, este otro entra aquí encima. Perfecto. Podemos decir que son dos moños unidos. Así es, como un mochito, ¿no? Así es, como un mochito. Plisamos el centro. Plisamos. Ya que lo tenemos de esta forma, tomamos un pedacito de listón satinado. Más o menos, ¿a qué tamaño? Aproximadamente medio metro. Medio metro. Entonces, cortamos. Cortamos. Lo ponemos acá encima. Si se dan cuenta, es muy práctico esto para que podamos amarrar. Sí, realmente el moño todavía no ha perdido la forma, a pesar de que no hemos hecho un mochito. Así es, entonces, ya que tenemos esto, ahora, ya tenemos acá la forma del moño, que es lo de abajo. Entonces, ponemos la listón a la mitad. Bien. Ya que está a la mitad, cortamos sesgadito. Para que nos quede... Dos picos. Dos piquitos. Muy bien, ya tenemos lo que es la base. Acuera vamos a tomar lo que es el listón de organza. Esto aproximadamente lo vamos a llevar metro y medio. Entonces, vamos a hacer esto. Hacemos primero una rueda. Ahora, ya que tenemos la ruedita, plizamos. ¿Por qué? A la hora de plizar, como el listón tiene dos caras, cuando hacemos la vueltecita, el listón nos queda al derecho. Ok. Entonces, vamos a hacer otra gacita. Ya tenemos una gaza grande y una gaza chica. Sí. Ahora vamos a hacer otra del mismo tamaño. Uno, ¿no? Entonces, tomamos la medida así. Plizamos la mitad del listón. Damos de nuevo la vuelta. Hacemos dos iguales. Ok. Ya que lo tenemos así, plizamos. Doblamos otra vez. Damos la vuelta. Tengo un chico, dos iguales. Ahora voy a hacer uno más grande, nada más. Ah, muy bien. El último es el que consiguiere que se... El último es más grande. Así es. Plizamos. Doblamos. Le damos de nuevo la vuelta. Ahora ya tengo acá el moñito. Entonces, ahora lo que voy a hacer, voy a sacar lo que se llaman las colitas. Ajá. Hacemos lo mismo. Damos la vuelta. Y ahora cortamos aquí el listón. Ya que lo tenemos así, vamos a amarrar. Ajá. Solamente los dos iguales. Hacemos uno hacia la derecha, otro a la izquierda, uno de un lado y otro del otro lado. Acá le pone el pegamento. Ahora ya vamos a poner aquí el brochecito. Ok. El brochecito lo vamos a poner en la parte de abajo. Vamos a amarrar para que nos quede así los dos juntos, miren. Ok, más justo. Ya nos queda el moño de esta forma. Qué práctico y rápido. Y bien, este es el resultado. Este es el moño. Si lo quieren hacer en casa, pues muy pendiente de las redes sociales. Muchísimas gracias, Berta Santiago. Para los terribles. Por este práctico curso que me diste personalizado. Y bueno, ya en casa, si quieren saber más, sigan las redes sociales de Manualidades Miguel. Yo soy Mariana y esta fue nuestra sección de Hazlo Tú Mismo. Miguel Fiesta presentó. Qué padre estos moñitos que también sacan de la purga cualquier mamá para cualquier ocasión. Porque no solamente pueden servir para regalos o para el cabello. Sí, era listón de tela. ¿Verdad? Sí, y aparte tiene muchos colores y unos diseños bien padres. Todos los pueden encontrar ahí en Manualidades. Están teniendo un curso 4, 5 y 6 de mayo en Manualidades Miguel para que se acerquen con la maestra Berta. Sí. Ella está dando el curso. Nada más tienen que comprar el material y les enseñan a hacer como 8 o 9 moños diferentes y diademas para que, bueno. O si tienen dudas, que sigan sus redes sociales en Facebook, en Instagram, como Miguel, este grupo Miguel Wax, y así pueden ver más cursos que están haciendo de manualidades padrísimos que pueden estar haciendo también con sus hijos y pasar un buen tiempo. Sí, y sabes que decía justamente la maestra Berta, estos moños los pueden hacer para las escoltas. Cuando sales de sexto, te ponen un uniforme, no sé qué, y les hacen el mismo moño. Y sabes que salen muy caros comprarlos, entonces si aprendes a hacerlos y ahorita que están tan de moda y que las chamacas traen sus súper moñotes, pues ya mejor ve al curso y lo haces y las niñas quedan muy contentas. Oigan, vamos a mandar saludos de las redes sociales. Vamos. Perfecto. A Ivonne, que nos dice, esta joyería me encanta, dice, muchas gracias, Ivonne. Y que viene Néstor, que nos está viendo desde Cimatlán, saludos, Néstor. Saludos, Néstor. Gracias. También a la maestra Rosario, que mañana viene, por cierto, a hablarnos del aura para que no se muevan si quieren hacer preguntas sobre qué es el aura, sobre cómo limpiarla, cómo renovarla. Nos va a hacer una limpia de aura, ¿no? Sí. A ver, un sorteo, a ver quién. A Melisa, gracias, que siempre nos ven a Alemania. Oigan, chicos, pues nos tenemos que ir. Vámonos ya. Un beso a todos. Rafael, Jafet, Santiago también. Sergio. A Miguel, Sergio. Adiós. Rafael, gracias. 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 Gracias.